Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, todo muy bien. Contarles un poquito qué expectativas hay para lo que va a ser tu presencia a Red y sobre la temática que vas a abordar. Bueno, las expectativas son altas. Por ser el primer encuentro, además en un pueblo chico, y estamos tratando de innovar con esta propuesta, siempre hay incertidumbre, pero la verdad es que tenemos muchísima gente de pueblos alrededor de Perramino, de Junín, de Rojas, de Bea, e incluso que están muy interesados, que se mostraron dispuestos a hacerse el viajecito y compartir la tarde con nosotros, ver un poco de lo que es tecnología, y la intención principal es traer a los lugares alejados de las grandes ciudades un poco de ese futuro que no está tan lejano, ¿no? Es decir, que ya en realidad llevó hace un tiempo. Mostrar un poco de tecnología y ver que está al alcance de todos desarrollarla y meterse en el mundo laboral, profesional, y también para empresas que necesitan esas tecnologías poder tener un camino más cercano para poder adquirir. Eso es un poco el motivo, lo que nos motiva a llevar adelante este evento. Claro, indudablemente. Bueno, vos que estás vinculado al diseño de videojuegos, es algo que seguramente a las nuevas generaciones es un poco que les llama mucho la atención y es un trabajo, digamos, que a futuro seguramente va a tener un gran desarrollo. Exactamente, la verdad es que el videojuego es una forma de atrapar, pero en algún punto no es precisamente la parte lúdica del videojuego como se conoce, lo que es más atractivo de las carreras. Yo estoy como director de la licenciatura en desarrollo de simuladores y videojuegos, y a pesar de que la mayoría de los estudiantes ingresan porque quieren desarrollar el nuevo FIFA o el nuevo PES o alguno de esos juegos que ellos están acostumbrados a jugar, el mercado internacional y nacional requiere de un montón de nuevas tecnologías que vienen de la mano de las tecnologías que se usan y los conceptos que se utilizan para desarrollar videojuegos, pero que en realidad son conceptos comerciales, son aplicaciones serias. Bueno, de hecho, mañana en el evento voy a estar mostrando dos juegos de realidad virtual. Uno es un juego en donde uno va caminando y tiene que disparar a unos bichos alienígenas que vienen, que es el juego como uno lo conoce, y el otro es una aplicación que te pones el casco y empieza como si fuera un juego, pero en realidad tenés un tablero donde tenés una mesa como si fueras un arquitecto, empezás a dibujar paredes haciendo una maqueta virtual arriba de esa mesa de trabajo, puedes poner paredes, puedes abrir espacios, te sale un plano 2D en donde se va viendo lo que va pasando y después apretas un botoncito y te metés adentro de la casa como si te tomaras una pastilla que te hace 10 minutos y te achicaste y te metiste dentro de la casa y empiezas a trabajar poniendo muebles, poniendo puertas, poniendo ventanas y puedes diseñar tu casa desde adentro con los planos. Y bueno, ahora es un poquito para mostrar el potencial de lo que no es, sino que es lo que ya está, es lo que ya llegó y que no es algo imposible, no es algo inalcanzable. Al final del día, es el equivalente a uno de los tradicionales oficios. Aprender esto es tan difícil como aprender a ser carpintero o a ser maestro mayor de obra y luego, bueno, uno puede profesionalizarse más y tener un título como arquitecto que sería el ingeniero en sistemas, ¿no? Claro, claro. Bueno, realmente, ¿y qué te parece que estas iniciativas se vayan motorizando a través de las cooperativas, que tienen tanta incidencia en las localidades pequeñas, como Ferré y todas las de la región? Exactamente, exactamente. En los pueblos y en muchas zonas del país en donde no hay suficiente tracción comercial como para poder, desde lo privado, lograr los objetivos necesarios y a veces el Estado tampoco alcanza como para poder darle el empuje requerido. Desde las cooperativas uno tiene herramientas para poder sumar esfuerzos colectivos y lograr dar pasos que puedan ayudar en lo social, ¿no? Que puedan dar un alcance a personas que, por una cuestión geográfica netamente y no por ningún otro motivo, no tienen el alcance para llegar a ver a que están a la altura de poder acceder a la tecnología y poder desarrollar tecnología. Claro. Bueno, en Ferré se ha dado una particularidad, ¿no? También de lo que se va a presentar mañana, que es la aplicación puntual de Ferré, ¿no? Ferré Fast, que permitirá de alguna manera que todas las personas que lleguen al pueblo accedan a todas sus características, sus servicios, sus instituciones, bueno, puntualmente cada lugar de manera rápida y eficiente. Así que también un ejemplo de una localidad pequeña pero muy pujante que tiene este impulso tecnológico puntualmente con este ejemplo, ¿no? De la aplicación del propio pueblo, ¿no? Sí, eso es algo también particular para destacar que lo vamos a mostrar mañana y lo vamos a charlar bastante. Yo vivo en Rosario, tengo toda mi familia actualmente, ya senté raíces en Rosario y la verdad que hoy por hoy no me imagino sin aplicaciones como un pedido ya y Mercado Libre que me resuelvan las cosas en el día a la hora que quiero. Yo a las 3 de la mañana, que necesito buscar algo, y a las 2 de la tarde en 15 minutos ya tengo en la puerta lo que necesitaba y muchas veces cosas que por ahí sin esas aplicaciones uno, qué sé yo, dónde es tan lejos como hay que ir a una farmacia. Bueno, luego con la aplicación y ni siquiera tengo que ir a la farmacia, lo pido por la aplicación. ¿Qué pasa cuando vas a ciudades más chicas? Tengo a mi familia en Pergamino, el fin de semana particularmente estuve en Pergamino y quería usar la aplicación pedido ya para resolver el problema que actualmente en Rosario resuelvo diariamente, ¿no? Y por la zona donde vive mi mamá, que no es una zona muy lejana al centro, la aplicación pedido ya no llegaba a nada, estaba vacía. Entonces digo, pucha, qué incómodo ahora tener que salir con el auto, salir a buscar dónde hay una farmacia que como no vivo en Pergamino no lo sé. Y cuando me encuentro con la aplicación que desarrolló Valentín Franco, que de hecho es un chico de Ferré que recién está ahora estudiando su primer año de carrera, pero tiene 18 años, si no le erro, que la desarrolló en realidad antes de venir a estudiar la carrera, la desarrolló como autoridad en un pool donde las herramientas para aprender no están tan fácil ni tan en alcance. Entonces él con sus 16, 17 años ya estaba empezando a programar y logró aplicaciones donde una persona que llega puede ver qué tiene a disposición en el pueblo, es chico y uno puede preguntar esa misma comodidad que uno busca en el día a día viendo la tecnología y que ni siquiera es comodidad, es también facilidad de acceso, conexión y herramientas comerciales. Así que se puede y se puede con más voluntad que con herramientas. Tal cual. Bueno, esto entre tantas otras propuestas que va a haber en el transcurso de la jornada, que arranca tempranito a la hora 17. Así que, bueno, David, te agradecemos este contacto. Vamos a estar acompañándolos, por supuesto, y a destacar esto y valorarlo como realmente un aporte más que significativo para el presente y para el futuro de una comunidad como Ferré, que viene dando estos pasos de proyección realmente tan interesantes. Así que nos vamos a estar, Dios mediante, conociendo personalmente mañana. Exacto. Bueno, Rubén, te agradezco la difusión, la propuesta. La verdad que estos espacios nos ayudan a que no solo quede en Ferré y en la zona, sino también a poder después replicarlo en otras localidades porque es muy interesante el impacto social que puede llegar a tener esto. Así que te agradezco por el tiempo y a disposición cuando guste. Gracias. Gracias.